Martín Ponce, el lujo de la música ranchera A pesar de todo, de todo lo que yo soy Dovante al lamento, a que día lo abro a que me dormí A pesar de todo, de todo lo que yo soy Dovante al lamento, a que día lo abro a que me dormí A pesar de saber que el amor de los dos Siempre es como el niño Y no lo hicimos, fue muy escondido Para no hacer sufrir a quien vive conmigo A pesar de saber que vivimos un día Un amor venido Sin embargo de amor, haberte conocido Fuemos la vida que nos creó Sin embargo de amor, que día lo abro a que me dormí Sin embargo de amor, que día lo abro a que me dormí Sin embargo de amor, que día lo abro a que me dormí Sin embargo de amor, que día lo abro a que me dormí Sin embargo de amor, que día lo abro a que me dormí Y no lo abro a que me dormí Que a mí, que día lo abro a que me dormí Que a mí, que a mí me descoce Dios Gracias por ver el video.